Música Viendo el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Nos tratamos de un momento especial Quiero hacerte el amor Aprovechemos que ya se esgonza el sol Música Sin ropa y comémonos los dos Música Tú no me gustas mucho y no sabes bien Como tú no existes nada Ya casi se esgonza el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua Música 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 Música